¡Luz! 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 ¡Mala! Una nota me dejaste, no recuerdo ni en qué parte Entre líneas me decías, que por mí nada sentías La vivo una y mil veces, se me turba la mirada Son mis lágrimas el sello, y un grato y bello recuerdo No comprendo todavía, no me entra en la cabeza De la noche a la mañana, te perdí a qué bajeza Solo deja tu herida, el dolor de tu partida Solo me queda esa nota, un papel de porquería Si no tuviste el valor, de decírmelo en la cara Fue mejor así un recuerdo, el brillo de tu mirada Una nota sin amor, mi más preciado tesoro Solo eso tú me dejaste, vuelve a mí y yo te lo imploro Así, 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 no mala Una nota me dejaste, no recuerdo ni en qué parte Entre líneas me decías, que por mí nada sentías La vivo una y mil veces, se me turba la mirada Son mis lágrimas el sello, y un grato y bello recuerdo No comprendo todavía, no me entra en la cabeza De la noche a la mañana, te perdí a qué bajeza Solo deja tu herida, el dolor de tu partida Solo me queda esa nota, un papel de porquería Si no tuviste el valor, de decírmelo en la cara Fue mejor así un recuerdo, el brillo de tu mirada Una nota sin amor, mi más preciado tesoro Solo eso tú me dejaste, vuelve a mí y yo te lo imploro Oh 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 no oh 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 Gracias por ver el video.